Buenos días. Saludamos ahora a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? La noticia económica, que hay quien dice que será la noticia financiera del año, es esa fusión o absorción Caixabank-Ibankia, que se produjo poco antes de la medianoche. ¿Ustedes, o usted en concreto, estaba al tanto de lo que se cocía? No, en esos términos no. Sabíamos que estaba habiendo movimientos en el sector financiero. Hay muchas incertidumbres por delante y esta era una operación que, lógicamente, tenía una lógica empresarial bastante acusada. Y es una operación, además, que si se confirma, tiene un alcance estratégico importante para el país. Estamos hablando de una entidad financiera con importantes participaciones en otras empresas, de energía, de comunicación, de infraestructuras y, desde luego, Comisiones Obreras. Lo que va a hacer va a ser velar porque los criterios laborales que se puedan dar, porque siempre que hay una fusión, esto tiene algún tipo de efecto en las relaciones laborales y en el número de las plantillas, que, en todo caso, las medidas no sean traumáticas, romper una dinámica que, además, existe en España, que es una creciente exclusión financiera. Cada vez hay más partes de nuestro país que tienen dificultades para acceder a un banco, a un sistema financiero normalizado y poner en valor también la participación pública que podría tener todavía esta entidad, porque España va a necesitar palancas financieras para la reconstrucción económica del país. Entonces, bueno, es una operación que hay que ver si se confirma y en qué términos, con una lógica empresarial, insisto, y donde el sindicato, sobre todo, va a velar por los criterios laborales y sociales de la entidad resultante, si esto se confirmara. O sea, que lo ve como positiva, pero alerta ante lo que pueda pasar con los trabajadores.